El Ayuntamiento de Abanto está estudiando la posibilidad de ampliar los espacios del antiguo Preventorio de Gallarta para acoger más empresas y es que el vivero está ya al completo. Desde su apertura son ya ocho las empresas instaladas en este lugar, lo que ha supuesto la creación de una veintena de puestos de trabajo. Este área experimental se encuentra en el edificio de antiguo minero que el Ayuntamiento de Abanto quiere convertir en un foco de generación de empleo que complementará la formación que allí se desarrolla en el Instituto de Construcción. Concretamente el vivero de empresas lo tenemos, lo que conocemos aquí como el Preventorio y decir que nos estamos planteando la posibilidad de cómo ampliar la estructura porque actualmente son ocho empresas las que tenemos asentadas o en periodo de hacerlo. El sitio, sorprendentemente y de manera positiva, está quedando pequeño. Vamos a ver cómo podemos seguir trabajando y darle el énfasis que creemos que tenemos que dar, concretamente en contacto con instituciones supramuniciales. De hecho, información, formación y asesoramiento para la búsqueda de empleo de las personas en situación de paro son, junto a la promoción económica y el apoyo activo al tejido industrial y comercial del municipio, las actividades más relevantes de la Agencia de Desarrollo Local de Abanto. A lo largo de los tres últimos meses, este centro ha impartido un extenso programa de formación. En el área de las nuevas tecnologías se han impartido programas de iniciación a la informática con 27 inscripciones. Para el sector comercial se ha ofertado cursos de social media marketing de importancia estratégica por su aplicación en las redes sociales. En otras áreas se han celebrado cursos de plan comarcal, de operador de calderas y procesos industriales y de técnico de edificaciones bioclimáticas. Además, en materia de empleo, la Agencia de Desarrollo Local viene desarrollando dos actuaciones en colaboración con la ANVIDE. Una, el Plan de Contratación Municipal y otra, el Programa de Rehabilitación de Patrimonio Público Municipal. En una primera de ellas, enmarcada en el Plan de Contratación Municipal, se disponerá de 10 personas durante el año 2013. Esta contratación se realiza por un periodo de seis meses y son jornadas laborales de 20 horas semanales. La segunda acción, enmarcada en estos microprogramas, es el Programa de Rehabilitación de Patrimonio Público Municipal, en el que actualmente se han contratado 10 personas, 8 peones y 2 encargados de obra. Este colectivo, como bien dice el programa, en el municipio lo que hace es la mejora del mobiliario urbano y diferentes necesidades que nos vayan surgiendo. Además, la Agencia de Desarrollo Local mantiene su propia base de datos. Durante el primer trimestre se han producido 38 nuevas incorporaciones y 24 personas fueron contactadas por una oferta de empleo. La Agencia de Desarrollo Local creamos en su momento una base de datos propia municipal, donde está formada claramente por las personas del municipio que están en desempleo o plantean una mejora de empleo. Este primer trimestre se han producido 38 nuevas incorporaciones como consecuencia del desempleo y también se han modificado 211 modificaciones de fichas que se produjeron 78 contactos con la Agencia de Desarrollo Local para actualizar su demanda de empleo. Aquí destacar que se derivaron 24 personas para ofertas de empleo. Por último, la Agencia de Desarrollo Local trabaja en cooperación con las empresas que constituyen el tejido industrial y comercial de Abanto. Para ellas se han organizado, entre otras iniciativas, el curso Plataforma Informática en forma de red social para el sector comercial y hostelero, el programa Cheque Más Innova, dirigido a promover la competitividad de las empresas con el apoyo de la ESPRI y el Plan de Competitividad Empresarial de Abanto 2012-2013, cuya finalidad principal es apoyar el desarrollo de la mejora competitiva a través de diferentes acciones de acompañamiento personalizado por consultores externos, así como financiación. ¡Gracias!